Aquí viene Mi hermano Sergio, donde quiera que esté Esto es para ti, de todo corazón, de Miguel y sus muchachos Con la manito arriba ¿Y dónde están los bochicheros? Wicando, 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 Wicando Wicando, 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 Wicando Wicando Cuidendo, Cuidendo, Cuidendo Negociana Y ya de esos muchachos, con un solo parzón, con el viento, con todo el mundo, con el famoso. Se les fue con él, ¿qué jugué? ¡Ajá! 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 Y voy a cantar los muchacheros, con los muñecos arriba, con los muñecos arriba. Y canta, y canta, y canta que ustedes, y canta que ustedes, y canta que ustedes, y canta que ustedes, y yo no sé si quiere pasar. でña y de dadas, se los me den van, yo no sé si quiere pasar. Pero nunca están bien, de dadas, nunca ustedes, y canta que 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 ustedes, y canta Má Viva, Ma Viva, Ma Viva. y aquí viene es una vida ¡Una! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡Hagámoslo de la mente! La que le gusta a ti La que le gusta a todos La que le gusta al público también se empecibe el corneá Amigo Monti Amigo Guillén Amigo Ala Amigo Noramíol Buen patito arriba, buen patito arriba, buen patito arriba Vamos a nada más para atrás, y vamos a nada más para atrás Y si vas a donde se gane, mucho mejor Donde la vida se disfruta y se goza y se va con el espejo de pie Buen patito arriba, buen patito arriba, buen patito arriba Con el brinco, y aquí viene, aquí viene Y ustedes, si ven por la casa ¿Qué es eso? Bueno, 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 bueno Vamos a ponerle caray, ya fue. 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 Vamos a ponerle caray, ya fue.